Unos muffins de almendras y frutos rojos que la tienen que tener en su cuaderno de anotaciones. Van a usar una olla cacerola que sea profunda y van a agregar manteca porque tenemos que llegar a un punto antes de que se empiece a quemar. Ahí ya se formó la manteca, no sé. Apagamos el fuego y lo dejamos ahí. Y ahora vamos con la masa. Necesitamos claras. Le vamos a agregar almendras procesadas, azúcar impalpable, harina cuatro ceros y apenas un poquitito de polvo para hornear. Mezclamos hasta que no quede ningún grumito. Esta es la textura y la consistencia que les tiene que quedar. Y ahora le agregamos la manteca noisette que debe estar tibia. Mezclamos. Vamos a poner en el molde la fruta que quieran. Yo estoy poniendo mora. Y ahora rellenamos hasta tres cuartas partes del molde. Horno precalentado, fuerte, 190 grados, cocción corta. Aproximadamente serán unos 10, 12 minutitos. Esto los hice como frambuesas. Pero miren la humedad que tienen adentro.